Olimpia se clasificó este miércoles a los octavos de la Copa Libertadores al golear a Deportivo Táchira por 6-2, un resultado que rozó la épica pues el equipo Asunceno necesitaba una victoria por cuatro goles de diferencia para continuar en el torneo. Richard Ortiz, con doblete, fue la figura del decano, en un vibrante partido acompañado por las dianas de Hugo Quintana, Derlis González de penalti, e Isidro Pita, destacado también con un doblete. Deportivo Táchira, que jugó con 10 gran parte del encuentro, marcó por Lucas Trejo y Douglas Angarita. Para los venezolanos quedó el consuelo de pasar a jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana tras el empate a cero del líder del grupo, el internacional brasileño, con el boliviano Always Ready en partido en simultáneo. Con lo que el grupo B cierra con Internacional de cabeza, con 11 puntos, Olimpia con 9, Táchira con los mismos, y los bolivianos con 6. El decano irrumpió en busca de la abultada diferencia que le clasificara, con el técnico Sergio Orteman en el palco, suspendido por anterior expulsión. Un gran primer tiempo de los locales y jugado en la cancha del rival, que en ese periodo solo penetró en la del decano con un gran tiro de José Luis Granados, en el minuto 10, que taponó Alfredo Aguilar. El juego aéreo de Olimpia fue clave en ese dominio en el que el meta Christopher Varela se mostró seguro hasta que recibió el primero, en el 24, tras un pase de cabeza de Jorge Recalde que en el rebote fue conectado por Ortiz, que abrió el marcador con un impecable estestarazo. Seis minutos después llegó el tercero, un disparo a bocajarro de Quintana a pase de Recalde. Los venezolanos intentaron superar con contragolpes indecisos y difíciles de ser aprovechados por el tándem atacante formado por el panameño Freddy Gondola y Lucas Gómez. Muy peligroso Olimpia también iniciado el segundo acto, encerrando a Táchira y con el colombiano Sergio Otálvaro de nuevo como motor. En una de esas acometidas, el colegiado Diego Aro pitó en el 53 como penalti una mano dudosa del defensa Trejo que ejecutó sin piedad González. Sin embargo el argentino se desquitaría a los siete minutos, tras una jugada originada por el incombustible Gondola que abortó con falta Otálvaro. El tiro libre de Moriscova fue raspado de cabeza por Trejo, descolocando a Aguilar y con el 3-1 obligando a apurar más a los asuncenos. En el 65, Táchira se quedó con uno menos con la expulsión de Francisco Flores, por doble amonestación. En esa tesitura, en el 69, Pitta, en forzada y complicada conexión a la media vuelta hizo el cuarto. Y a los dos minutos el vikingo, que había sustituido en la primera al delantero Walter González, machacó el quinto con un golazo. En el toma y daca fue el turno de los venezolanos, ahora con el gol de Angarita, a centro del también recién salido Edgar Pérez. La inferioridad numérica de Táchira se hizo notar y el sexto de Olimpia vino de un amago maestro de Alejandro Silva, despejado por la defensa y desde fuera del área recogido por Ortiz, que lanzó un misil cruzado al palo de Varela. C. Agencia F. C. Agencia F. C. Agencia F.